Música Llevamos casi 75 años, el año que viene hacemos 75 años desde que estamos radicados en el País Vasco y una de nuestras peculiaridades probablemente sea que estemos implantados en los tres territorios históricos tenemos oficina en Bilbao, San Sebastián y Vitoria y a su vez prestamos todas las especialidades y en ese sentido yo creo que somos la oficina con falsa modestia pero somos la oficina más completa que hay en el País Vasco en servicios jurídicos Es un despacho que te da solución en todas las áreas del derecho Muy buena cobertura tanto de fiscal, mercantil, laboral, contencioso, procesal y eso no lo puede decir ninguna otra firma en el País Vasco Entre los socios la verdad es que nos organizamos muy bien porque tenemos un contacto muy directo lo cual permite que estemos siempre al día en todas las áreas de especialidad Tenemos un elemento que unifica mucho que son las reuniones de los viernes a las 8 de la mañana de los viernes nos conectamos en videoconferencia Un flujo de información continua y disponibilidad total entre todos los profesionales para comentar los temas compartir los trabajos y trabajar mano a mano prácticamente como si estuviéramos despacho con despacho La oficina única parte de algo objetivo y es una magnífica relación personal entre los socios de amistad diría yo Tenemos gran variedad de clientes desde la gran empresa multinacional del País Vasco de base extranjera mediana y pequeña empresa hasta grandes patrimonios o empresa familiar Aquí como supongo en todas partes lo que el cliente busca son caras El cliente quiere un socio responsable que es con el que habla, del que se fía El cliente aparte del conocimiento jurídico que se nos presupone a todo abogado valoran mucho que quieras saber del negocio y que de alguna manera conozcas el sector y sepas de lo que estás tratando El abogado fiscalista que trata mucho con el cliente y que tiene una buena relación y confianza es el que le busca el prestarle los servicios adicionales Ofrecemos cercanía, ofrecemos inmediatez y ofrecemos unas especialidades que en otros despachos nos encuentran Buscamos siempre máxima calidad y estar al lado de nuestros clientes allá donde vayan en el negocio que haga La abogacía preventiva, por lo menos que por nuestra parte seamos capaces de hacer una prospección de lo que pueda llegar en un contexto de crisis a un cliente y anticiparle resultados y situaciones Las empresas vascas están externalizándose, están exportando y nosotros tenemos una dimensión que les podemos acompañar con nuestras redes de oficinas internacionales y con la especialización que tenemos en el propio País Vasco en esa expansión internacional Yo creo que el futuro es muy halagüeño y el País Vasco es una comunidad autónoma con una vocación industrial muy muy importante tractor de la economía española y el despacho tiene que estar aquí sin ninguna duda La calidad técnica que tenemos y la seguridad que damos en las respuestas además del componente de imaginación que va a ser yo creo fundamental para dar nuevas soluciones a nuevos problemas Yo creo que es lo que nos diferencia y lo que nos da una ventaja competitiva de cada otro despacho Cuatro Casa de País Vasco es el número uno, el despacho número uno en estos momentos Sabemos que nos siguen los pasos de cerca y creemos que la competencia nos hará mejores Con la tecnología que tiene el despacho, con los servicios que presta, con la apuesta al día que tiene pues es que es la mejor apuesta que tenemos para tener la mejor de las expectativas en el futuro en cuanto a lo que es la prestación de un asesoramiento jurídico de calidad El futuro a partir de los mimbres que ahora mismo hay es potente, sabremos como se ha sabido hacer hasta ahora adecuarnos a las necesidades de cada momento Esa combinación de gente joven, con ganas de trabajar y técnicamente potente está dando un muy buen resultado y estamos haciendo que el mercado nos reconozca en muchas áreas como lo diréis claramente Que tenemos un equipo de socios muy heterogéneo, en el buen sentido de la palabra, muy cohesionado y con una magnífica relación personal y profesional, que eso nos da una gran fuerza Gracias por ver el video